Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal de Goti Hunters, hoy vamos a probar este Super Meat Boy Forever Super Meat Boy Forever Vale, es la primera vez que juego con Super Meat Boy, es un indie, es muy conocido, plataforma es muy exigente y es la segunda parte Así que vamos a ver, vamos a ver que tal está Me da que me van a... World Generation, que es un proceduralmente Vamos a ver si doy batalla Oh No Vale, pues vamos a empezar Vamos a empezar con el Super Meat Boy Ah, mira que gracioso Vale Hay que apurar esa... Madre mía Se hizo bien Se ve guay, me lo esperaba peor a la vista Venga Que no veo Que hay que hacer aquí Ah, vale No, porque no... Porque no pego ahora A ver, se voy para atrás Ah No Antes Al Ojo Vale, es así todo el rato, o sea es... Ah, pues está chulo Es a los Rayman Va dejando sangre por donde va Ah, yo no he visto ese Al menos vas... Bueno, quizás no son todas las fases, así Hombre No les pegas el puñetazo Ah, vale Y te van poniendo... Ah, que gracioso Todas las veces que han muerto, ¿no? A ver Aquí hemos muerto 700 veces, vale Qué divertido, me está gustando Digo, no jugué al 1, pero es tan famoso el 1 Vale Vale Seguimos No es tan amable con los 10 puños Ah, no es tan amable con los 10 puños A ver, se lo he hecho antes Vale No voy a ser capaz ¿Por qué no puedo hacer doble? Venga Vale Vale, ahora ya empieza A complicarse de verdad, ¿no? ¿Por qué me dejas a veces hacer los dobles y otros no? No veo ningún cargador Vale Y eso, ¿cómo lo hago? Ah, qué difícil No lo veo, ¿eh? No, puedo saltar Esto, ¿cómo lo hago? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Curando mucho Por favor ¿Qué hago aquí? Si es que no tengo opción Si es que no tengo opción Pues tengo un problema Pues tengo un problema ¿Eh? Almando No está en un mejor momento Es que además no responde Como parece que exige la situación Ah, miedo Vale, vale, vale Igualmente Para comiendo Por lo que yogui quedo El mando No llegó Oh, casi Bueno No sé Para una vez solo Bueno, el juego es esto básicamente Para repetir hasta que te salga Ah, lo que ni Eso no da punto No, ya es que si tengo que coincidir Es que Ese segundo salto Es la hostia de Kungo No lo voy a conseguir nunca Bueno, mira, he mejorado No sé por qué Pero parece fácil El control no es la leche Que digamos Está doliendo la cabeza ¿Por qué no tiras más? Pero tío Menos mal que Que carga rápido Este juego con tiempos de carga Sería la leche ¿Por qué no tiras más? Más No tanto Una o dos Limpos de carga Limpos de carga Vale, lo prometo Lo he hecho Lo he hecho, puedo llorar Vale, vale Hazme el checkpoint aquí, que te mato Me vas a matar tú, pero Venga, aquí abajo Venga Duro el dedo Venga, esto hay que ponerse, eh Casi Para ver la repetición De esta fase Bueno, supongo que al final Le cogerás el club a las dinámicas O sea que Cómprate un mando nuevo, ¿sabes? Porque este Ah, casi Es que ya cuando pille el Ah, me duele el dedo Ah Ahí me parece que no voy a llegar No, la moscadera No Hay que tener Un timing Exagerado No llego No llego No llego Es que Como está Crujiendo El mando De la Xbox Como cree, eh Ya no llego Es que no me dejan hacer uno No no llego No se No hay Es que no me dejan No hay No hay No hay ahora oh madre a ver la repetición proponiendo a muertes aquí es que hay una parte esta, esta no, esta no esta ha sido la muy chunga aquí, 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 venga y pocos creo que son yo creo que se debe dejar unos cuantos es muy chulo eh, de todas maneras hago un poquito pero lo voy a dejar ya que quiere decir esto ahora me va a explicar que tengo que bajar ah, porque no es que pierde vale vale, ya, vale ya me estoy abro un poco de este nivel pero vamos necesito de poner miedo ahí vale, no parece tan difícil esta parte voy a hacer una hora aquí vale vale, vale entiendo ah, esto no lo pilla a ver no, yo a ver si hay que saltar allí a ver a ver venga no lo sigo no, no, no voy a meterme por ahí es que no no, pero no puede ser eso es que no, que po en la mosca no, para donde estoy todo el rato espera, espera, espera vamos a probar una cosa ah, volver a ver si puedo volver entonces sería más asumible ah, diría si lo consigo venga, venga, venga yo creo que es eso yo creo que es eso yo iba a hacer solo el primer nivel, eh pero me he picado ah, ahora salta bueno 1, 2, 3 no 1, 2 ah 1, 2 el timing es esencial en este juego no, no pues saltar has tocado y he tocado también ahora, ahora es que no es fácil madre mía aquí se llama difícil va a ser muy bueno y yo lo soy y que si pepe pepe vale 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 me meto ya ahí no esto es carca a ver tengo que salir por encima de eso a ver para allá es que para allá porque tendría que ir no le veo el que aquí aquí oh vale a ver si es por abajo hay que volver es que esto es complicado de narices ah vale a ver si salto encima y me meto para abajo ahora bien bueno parece que le voy cogiendo el rollo me he picado no no lo vamos a dejar aquí a ver dejamos vale pues nada Super Meat Boy Forever acaba de salir salió hace muy poquito que creo que de inicio estaba solo es el primer juego que compro de la Epic esto pero bueno pero muy chulo mira 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 como me lo ocurra está muy bien ese estilo algunas fases del donkey del 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 Rainman y ala bueno pues un abrazo a todos y a todas y hasta el próximo vídeo ya ¡Gracias!